Hola y bienvenidos a la oficina del Sheriff del Condado de King, soy la Sheriff Patti Cole Tyndall. Asegurar la protección de las personas en el Condado de King es nuestra principal prioridad. Nuestro objetivo es hacerlo de manera respetuosa sobre la base de nuestros valores fundamentales de liderazgo, integridad, servicio y trabajo en equipo. Se espera que todos los empleados den el mejor servicio al cliente y colaboren con usted para tratar sus preocupaciones. La oficina del Sheriff del Condado de King presta servicios de policía a más de medio millón de personas en áreas no incorporadas y en nuestras 12 ciudades contratadas. También prestamos servicios de policía a la tribu Muckleshoot, a Sound Transit, a Metro Transit y al Aeropuerto Internacional del Condado de King. Nuestros servicios están disponibles para los 2.3 millones de residentes del Condado de King, independientemente de su origen, estado migratorio o dominio del idioma. Todos son bienvenidos. Estamos orgullosos de servir a inmigrantes, refugiados y a todos los que viven en el Condado de King.